¡Come on chicos! Bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video de Argot Slater, esto es Tower of God Ya pude arreglar el problema, ya ahora si tenemos pantalla completa, super, super bien Bueno muchachos, esta va a ser una guía de principiantes, que hacer al empezar en el juego De pronto algunos pueden estar muy perdidos sin saber que hacer, ven Argot, que hago, hacia donde me muevo, a que le doy prioridad, a que personaje le doy prioridad Como hago para sacar personajes mucho mas rápido y mejorarlos, de eso vamos a hablar el dia de hoy Así que como primer punto, vamos a hablar de que hacer al empezar en el juego, que vamos a hacer al empezar Entonces, al empezar lo que vamos a hacer es, aquí, la torre, vamos a arrancar en esta torre, vamos a tratar de subir lo mas posible Conforme, pues los personajes nos lo permitan, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir liberar stage dentro del juego y aparte de eso, también, vamos a poder obtener mas bonos aquí Aquí en esta parte vamos a obtener mucho mas bonos, entonces, 199 por minuto, 6.4 por hora, 245 cada minuto, 190 cada minuto Esto lo podemos ir ampliando y lo podemos ir mejorando conforme vayamos subiendo en la torre ¿Qué me paso? ¿Listo chicos? Entonces, segundo punto, algo super importante iniciando en el juego No se preocupen, no se preocupen por este tema A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este tema Los cristales No se preocupen al principio por esos cristales Los dan simplemente por respirar, los dan por todo, por subir nivel, por avanzar Por subir personajes, por desbloquear, por subir el nivel de aventura, por pasar el modo historia, por hacer las expediciones Por todo les dan absolutamente, les dan cristales Así que no se preocupen ¿En qué los pueden usar? Yo recomiendo que los usen en dos cosas importantes La primera, el botín rápido Úsenlas en el botín rápido, no se preocupen por eso ¿Por qué? Porque, bueno, ya me quedé, tengo que seguir farmeando Porque eso les va a permitir a ustedes subir este materialito Hola, ¿cómo estás? Come on Bien Oh, sí Bien El vínculo de Shinsu Y eso me lleva a la tercera cosa que debemos hacer al iniciar en el juego Subir el vínculo Shinsu Ustedes dirán Bueno El vínculo Shinsu lo que me va a permitir a mí es desbloquear más nivel Entonces, pues no lo voy a subir todavía Porque mis personajes todavía no suben tanto Ajá Pero es que miren acá Aquí van a subir un multiplicador Ese multiplicador sube Aunque ustedes todavía no tengan el nivel máximo ¿Listo, muchachos? Así que traten de subir a todos sus personajes a la par Yo tengo nivel Shinsu D1, D2 y C2 Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá No puedo subir todavía Porque no tengo suficientes de estos cristales de alma Lo cual me va a llevar al cuarto punto Pero todavía no vamos a hablar de eso Entonces, simplemente voy acá a subir de nivel Listo Subir de nivel No tengo más para subir porque no tengo más oro ¿Listo? Eso me lleva al siguiente punto importante Que es referente a este cristal del alma Unido al tema del Shinsu ¿Listo, muchachos? Y es el siguiente No teman a invocar No teman a invocar Invoquen todo lo que sea posible Invoquen todo lo que sea posible empezando el juego Experimenten con personajes y demás Pero deben tener muy presente una cosa que es súper importante Una vez ustedes seleccionen a los personajes SR SSR Que quieran tener con una mejor probabilidad No los estén cambiando ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso me lleva al quinto punto Que es el siguiente Personajes Ustedes van a tener a sus personajes top ¿Sí? Van a tener a sus personajes con mayor poder Que en este momento para mí Vendrían a ser Hayur A ver Vienen a ser Hayuri Vienen a ser Kun Vienen a ser Hansu Jun Kun Masherni Y Marae Sebo ¿Por qué los tengo seleccionados así? Ya hablaremos en un video específicamente De por qué hice esa alineación ¿Listo? Pero a mí no me sirve de nada Llenarme de más SSR Bueno Sí me serviría para el codice Y subir bonos y demás Pero al subir a estos personajes Vamos a darle que automáticamente Listo Yo voy aquí donde dice habilidades rotura Para esto yo necesito copias del personaje Si yo no saco copias del personaje Pues no lo voy a poder subir Y si no lo puedo subir Pues no me va a servir de absolutamente nada Entonces por ejemplo Vamos a ver acá En este momento tengo La Mamborendena En nivel 2 Tengo barrera cuádruple En nivel 2 Y Tengo mejora de arma A nivel 2 ¿Listo? O sea las tengo todas a la par Porque todas me parece que sirven De pronto la embarré en esta De mejorar arma Porque Le da más ataque A los aliados de elemento púrpura Los cuales no tengo Dentro de mi alineación O bueno no todos Acá las únicas que tendría Serían a Kunmasheni Y a Narae Sebo Solo a ellas dos Entonces ese uno solo le serviría a dos de mis personajes Tendría que tener cuatro personajes Para que todos le sirviera ese uno ¿Listo? Entonces una vez yo tenga claro Que personajes voy a armar Como mi alineación principal Me voy acá Y los coloco Ustedes dirán Ven Argot Pero tú tienes A cuatro No tienes a los cinco ¿Qué hace aquí la señorita Anak? Bueno lo que pasa es que Uno de mis personajes Es SSR Plus Y esa no la puedo escoger Y aparte de eso En el modo historia Este personaje me pareció bien chévere Y tiene unas habilidades Bien interesantes Que me llamaron la atención De pronto eventualmente Haremos análisis de los personajes Ahorita estoy como probando Para hacer una tier list ¿Listo muchachos? Entonces Ya analizamos Y ya vimos Lo que debemos hacer Empezando el juego ¿Qué es? Vamos a resumir Aventura Tenemos que hacerla Para liberar más modos de juego Y poder liberar más cosas dentro del juego Segundo que todo Debemos ir al vínculo Shinsui Shinsu Y subir el nivel de vínculo Shinsu Lo más alto posible Mientras no sea posible Ahora Estos cristales del alma ¿Dónde los obtenemos? Vamos a sala Vamos a invocar Y una vez Tengamos seleccionados Los personajes Que Vamos a Estar usando más Para subir sus habilidades Y sacar copias Una vez lancemos Nos van a dar Una cantidad De esas gemas Las cuales vamos a poder usar Para subir el vínculo Shinsu Entonces Si no invocamos No vamos a sacar Vínculo Shinsu Si no sacamos Vínculo Shinsu No vamos a poder subir A nuestros personajes Nos vamos a ver limitados En nivel 20 Nivel 40 Y pues Eso no nos va a permitir avanzar Así que invocar Es muy Muy importante Como bono Muchachos Debemos hacer La prueba Del administrador Traten de subir Lo más que puedan En el nivel De prueba Del administrador Yo en este momento Creo que me estanque En el nivel 43 Creo que estoy estanqueando En el nivel 43 Creo que puedo hacer Un poquito más Entonces vamos a ver Si puedo hacer un poco más Del nivel 43 ¿Listo chicos? Vamos a ver Vamos Y esto añadió también A otro bono más Que ya sería El punto Número 7 No se preocupen Si el juego es automático El juego Así esta constituido Así funciona Yo ya puedo avanzar A nivel 3 Entonces Simplemente aquí Ya me quitan Muchas cosas De la animación Y simplemente Voy a estar Experimentando el juego Como un administrador Simplemente estoy gestionando A mis personajes Y viendo Cuales son los mejores Y con cuales puedo Trabajar mejor Así funcionan estos juegos Muchas veces Nosotros no tenemos El tiempo suficiente Para dedicarle a un juego Y pues esta es la manera Más fácil que tenemos De disfrutar Ustedes dirán ¿Algo de verdad Estás disfrutando De ese juego? Bueno Algunos nos sirve A otros no Eso depende mucho ¿Listo muchachos? Entonces Esta es una guía básica De que hacer Primeros pasos Que deben tomar en cuenta Dentro del juego El próximo video Que espero subir Sobre Tower of God Va a ser El modo conquista ¿Listo chicos? Entonces Vamos a hablar un poco Sobre el modo conquista Cómo funciona Qué hacer Y demás ¿Listo chicos? Así que Sin más que decir Nos vemos Mañana Con más contenido Recuerda Dejar un like Recuerda Suscribirte Si quieres más contenido De Tower of God O Si quieres contenido De otro juego Pues por favor Déjenlo en la caja De comentarios Come on Chicos Come on Si Come on Su Co